Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición. Cuarta edición, lo mejor tienes, Cuarta edición. 13 horas 14 minutos, la Sala Tercera de Apelaciones resolvió a favor del amparo solicitado por Igor Bidkov y ordena que se anule la resolución con la cual esta persona de origen ruso fue enviada a proceso. Suseli Contreras nos tiene más detalles de esta resolución. Suseli, un caso polémico que se genera en torre de tribunales y que también ha tenido ya un tinte internacional. ¿Cuál es la información? Adelante. Así es, tal y como lo mencionas, por unanimidad los magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones han dictado a favor de este amparo promovido por Igor Bidkov, indicando que la jueza Erika Aifan no consideró la calidad de migrante que tiene el de nacionalidad ruso Igor Bidkov, por lo cual ha dictado que se tiene que anular las actuaciones efectuadas a partir del nuevo proceso y el nuevo juicio en contra de Igor Bidkov, el cual inició el pasado 8 de mayo. Por su parte, también dejó claro los magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones que no son ellos quienes deben sobreseer este proceso penal. Sin embargo, por parte de ellos también han dado precisamente de que la jueza Erika Aifan debe ser multada con un mil quetzales por haber desobedecido a la Corte de Constitucionalidad y también han solicitado que se le investigue. La defensa de uno de los abogados defensores de Igor Bidkov ha indicado que este amparo deja muy claro que Igor Bidkov y su familia nunca debieron ser objeto de este proceso penal, ya que en el fallo del 19 de octubre del año pasado, la Corte de Constitucionalidad reconoce la calidad de migrante, con lo cual se le señala a la jueza Erika Aifan que obvió este detalle, esta ley internacional en donde son reconocidos como migrantes. Y es de esta manera que esta sala le da un plazo de 24 horas a la jueza Erika Aifan para que nuevamente revise las actuaciones y pueda nuevamente emitir una resolución nueva ya basada en lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Se espera que en el plazo de tres días probablemente, o en cuanto todos los sujetos procesales puedan tener esta resolución, ya la jueza tendrá que emitir nuevamente este fallo, con lo cual se considera que ya le queda poco tiempo, son 24 horas de plazo para que pueda resolver. A partir de este momento, por parte de la CICIG y del Ministerio Público, ellos están pensando también plantear un ocurso en queja ante la Corte de Constitucionalidad. Esta es la información desde la Torre de Tribunales. Regresamos con ustedes, con mi compañero en cámara, Noe Medina. El caso de migrantes rusos, conocido como los Bitcov, también. Repercusiones y ataques en contra de la Comisión Internacional contra la Impunidad en nuestro país. Y precisamente Verónica Orantes nos informa que el comisionado Iván Velásquez salió de Guatemala hacia Estados Unidos en una visita periódica hacia Naciones Unidas. Verónica, adelante. Gracias, buena tarde. Así es, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, Iván Velásquez, ha viajado hacia Washington, Estados Unidos. Aunque hasta el momento se desconocen los detalles de cuántos días podría durar este viaje y a qué corresponde su salida del país. También hay que resaltar que a principios de este mes, efectivamente el congresista del Estado de Florida, Marco Rubio, buscaba hacer una propuesta ante los congresistas y era de frenar 6 millones de dólares destinados al apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Otro de los aspectos al resaltar es que también por este caso ya se había pronunciado la congresista Norma Torres en el que explicaba que incluso se habían dado hasta 80 mil dólares mensuales por socavar el apoyo contra la CISIF. En este caso, parte de lo que mencionaba en un comunicado del congresista Marco Rubio era que se debía a cierta duda en el caso migración que corresponde a la familia rusa Bitkov. Estos son los detalles que tenemos hasta el momento. En las 6 y 9 de la noche le estaremos proporcionando cuántos días podría estar el comisionado en ese viaje y de qué se trata. Por una Guatemala en paz, Verónica Dorantes y Bayron Secaña. Y de las afueras de la CISIF vamos ahora al Congreso de la República. Ahí se encuentra Dulce Rivera porque los diputados firmaron el dictamen favorable en el tema de la reforma al financiamiento electoral ilícito. Lo que buscan es penas menores a cinco años. Dulce, adelante. Gracias, William. Muy buenas tardes. La reforma al artículo 407-N del Código Penal que se refiere al financiamiento electoral ilícito ya tiene dictamen favorable con la firma de nueve diputados. El documento aún no ha sido presentado de manera oficial a dirección legislativa pero en cualquier momento podría ser entregado y entonces solo quedaría que se incluya en alguna agenda para que se conozca dentro del Pleno. Según como quedó el dictamen establecido, quien consienta o realiza aportaciones para la campaña electoral y no la reporte a la organización política o a su registro contable estaría siendo sancionado con prisión de dos a cinco años de prisión y una multa de 20.000 hasta 100.000 que sale según lo que considere el juez y una inhabilitación para optar a cargos públicos. Pero también quien realice estas aportaciones estaría siendo sancionado con prisión de dos a cinco años y una multa del 100% de la cantidad que no se registró. La sanción también sería aumentada hasta una tercera parte cuando el delito sea cometido por un funcionario público y es así como quedó redactado este dictamen en el cual algunos diputados estuvieron a favor y otros en contra. Teníamos que hacer un buen análisis y no hacerlo a la carrera. Tuvimos una evaluación que duró más o menos una semana y media con un equipo legal que reitera y confirma que hoy el espíritu de dicho ilícito, que es el financiamiento ilícito, valga la redundancia, se logra, evitando así el financiamiento anónimo y teniendo ya penas claras para los que lo cometan tanto anónimo como para los que lo reciban también. Hay penas como tales y también hay lo que se llama el suicidio civil, que es que el no poder participar o el no poder ser proveedor del Estado si hay un financiamiento anónimo. Entonces, consideramos que sí a hoy cumple técnicamente con lo requerido o la exhortación por parte de la Corte de Constitucionalidad. Siempre existió la discusión de si las penas debían ser mayores o menores a cinco años porque esto implicaba la conmutabilidad o inconmutabilidad de las penas. De acuerdo con nuestro marco legal vigente, si las penas no exceden los cinco años son conmutables, si las penas son mayores a los cinco años son inconmutables. Nosotros planteábamos que las penas fueran entre tres y ocho años para que el juez decidiera si podían ser conmutables o inconmutables. También hablábamos de la inhabilitación y hablábamos del 50% de sanción del financiamiento otorgado. El dictamen que se va a presentar es un dictamen que plantea que las penas no rebasen los cinco años. Esta reforma podría aprobarse en tres lecturas con el voto favorable de 80 diputados debido a que para aprobarse de urgencia nacional se necesitarían al menos 105 votos, los cuales hasta el momento no los tienen. Además, hay algunos diputados que han criticado la redacción puesto que consideran que esta misma podría beneficiar a acusados, condenados e incluso a los que están siendo investigados por financiamiento electoral ilícito. Por una Guatemala en Paz, Tulsa Rivera y José Orellana. Y el gobierno de Venezuela desestimó las acciones anunciadas por los países que integran el grupo de Lima que desconocieron los resultados de una cuestionada elección del pasado domingo en la que el presidente Nicolás Maduro fue relato. Los 14 países del bloque llamaron a consultas a sus embajadores en Caracas y decidieron actuar para bloquear fondos internacionales destinados al gobierno de Maduro, quien salió victorioso en unas presidenciales con la menor participación de la era democrática venezolana. Estamos dispuestos al diálogo con todos los sectores y con todos los países que estén dispuestos a hacerlo. Ahora que nos impongan algo, olvídese de eso, eso no va a pasar ni en esta vida ni en la próxima. En tanto, la oposición venezolana descartó participar en un nuevo diálogo con el gobierno como propuso Maduro. Los opositores reiteraron su desconocimiento a los resultados de los comicios por considerar que el gobierno compró sufragios y chantajó a electores con programas sociales. Y siempre en este mismo país fue declarado non grato el ex embajador estadounidense en Guatemala, Todd Robinson, y que ahora se encuentra en Venezuela. Así lo anunció el presidente Nicolás Maduro tras las sanciones económicas impuestas por Washington tras la reelección. Escuchemos. He declarado persona no grata y anuncio su retiro en 48 horas del encargado de negocio de Estados Unidos de Norteamérica, el señor Todd Robinson, y del jefe de la sección política, el señor Brian Naranjo. Y de Venezuela vamos ahora a Nicaragua porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que halló evidencias de uso excesivo de la fuerza para reprimir las protestas antigubernamentales que sacuden en Nicaragua desde hace un mes y que ya dejan 76 fallecidos y más de 800 heridos. La Comisión urge al Estado de Nicaragua a que cese de inmediato la represión de la protesta social. Tras documentar y escuchar cientos de denuncias, la CIDH reveló que antimotines usaron armas de fuego, pistolas de balas de goma y gas lacrimógeno de forma indiscriminada. La comisión denunció además la detención arbitraria y temporal de 438 personas en dos cárceles, sin que se presentaran cargos en la mayoría de los casos. El organismo consideró inadmisible la censura de cuatro televisoras, el bloqueo y ataques a medios en Internet, el asesinato del periodista Ángel Gaona y la quema de una radioemisora opositora por transmitir las protestas. En tanto, en la tercera jornada de diálogo mediado por la Iglesia Católica, estudiantes, empresarios y miembros de la sociedad civil demandaron la renuncia inmediata del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Creo que ha sido importantísimo que el diálogo nacional haya suya todas las 15 recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acuérdate que aquí está el gobierno también. No solo la hemos asumido nosotros, también la ha asumido todas ellas el gobierno de Nicaragua. Ahora vamos a ver el cumplimiento. La dirigencia estudiantil rechazó además el anticipo de elecciones antes de 2021, argumentando que eso daría una oxigenación al gobierno.